Bueno, estamos hoy aquí en el Museo Perito Moreno y claro, uno se pone a pensar, dice, pasaron 49 años, 49 años, bueno, gente emblemática en la pantalla, gente de la comisión, por supuesto la presidenta, la gente que integra la comisión y estamos viendo a Lucía también, Lucía Baudino, de Nieto, que ha venido a traer algunos regalitos, no podía ser de otra manera, de Rodolfo, que ha dejado para siempre y acá van a estar muy bien, ¿no? Bueno, nos van a contar un poquito cómo nace todo esto, voy a empezar un poco con la gente del museo para que me cuenten y después hablamos también con Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, ¿me cuentan un poquito, Gloria, o lo mismo? Hoy es el día, hoy justamente es el cumpleaños del museo. Hoy es el día del cumpleaños del museo, hoy cumple 49 años de vida. Bien, 49 años de vida en nuestra comunidad. Y Vilma, ¿y ustedes cómo lo viven esto? Porque de los 49 años, ¿cuánto hace que estás acá adentro? Uh, hace mucho, ya son realmente los piezas del museo. No, pero qué lindo, ¿no? Ella es más antigua que yo acá. Yo soy más antigua acá del museo que Vilma. ¿Y cómo tan joven así más antiguo? Sí, yo soy antiguo. Viste, qué piroco, se tiene, Gloria. Yo soy más antiguo en la comisión. La señora no dice nada, dice, yo escucho nomás. Es la más jovencita en la comisión. Sí, es la más jovencita en la comisión. En la comisión, sí. Bueno, qué lindo. Bueno, me estabas contando, Vilma. Sí. Sí. Hoy reciben ustedes un lindo regalo en el día del cumpleaños. Sí, varios regalos. Entre ellos, el principal, una obra, una pintura hecha por Rodolfo Nieto, que cabe destacar que fue uno de los fundadores de la institución. Ajá. Y fue su esposa para hacer donación de la obra y aparte las matrices, los tacos de matrices donde él hacía las silografías, junto con las herramientas que él empleaba. Bueno. Es muy importante donación, un desprendimiento muy caro de los sentimientos de Lucía, que con mucho gusto y con mucho amor hacia Rodolfo y hacia la institución, lo va a hacer. Bueno, Lucía, creo que lo ha dicho todo Vilma, ¿no? Sí, sí. Un poco, esto es para vos, desprenderte de un pedazo de vida. Pero sé que está en buenas manos y en buen lugar, que siempre va a estar cuidado. Y él lo hubiera dicho lo mismo. Claro, claro. Y contame, ¿qué has traído acá? ¿Las herramientas? Bueno, estas son las herramientas un poco, las herramientas con que él trabajaba, los tacos, de las silografías. Sí. Estas son las bubias, que realmente esto es lo que se usaba. Ajá. Pero él prefería trabajar con los cuchillitos. Con los cuchillitos de él. Sí. Qué lindo, qué barba, ¿no? Sí, no sé cómo. Y estas tablas que están acá. Y estas son las matrices. Las matrices. Los tacos de la... Y estos son de los libros de Celi. Las tapas de los barrios. Claro, mira vos, claro. Acá están las bubias. Este también es un trabajo que se llamaba Pianista. Ajá. Para que los chicos sepan lo que son las bubias. Sí, estos son las bubias. Ajá. Que él no las trabajaba mucho porque le daban más trabajo las bubias que los cuchillitos. Claro, esos cuchillitos eran fabricados por él. Y posiblemente, muchísimo tiempo tenían esos cuchillitos. Claro. Muchísimo tiempo. Qué bueno. Y acá dejo escrito. Mirá, destaca esto, por favor. Ah, mirá qué bueno. Ahí está. Con estos pequeños cuchillos realicé estos tacos. Estos tacos. Qué barba, ¿no? Bueno. Bueno, hay varios tacos y hay algunos más todavía que... Y un cuadro también. Y el cuadro también. Bueno, el cuadro de las palmeras. El cuadro de las palmeras que también se lo donó. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Lucía, muchas gracias. Para cerrar, no sé si ustedes quieren hacer una... Sí. Porque hay algunos regalos más. Claro, queríamos agregar que Delfina Viale Seiya ha donado sus muñecas. Es cierto que en este momento, bueno, no forma parte de una antigüedad, pero realmente tiene sus años y, bueno, va a formar parte con el tiempo. Será una pieza muy importante. Seguro. Luego la señora Estela Acevedo de Fagot nos donó los mates para incrementar nuestra colección. Y le pedimos a la población que por favor nos acerquen mates porque queremos hacer una gran colección de mates. O toda pieza que tenga relevancia histórica para Hernando, es importante que se acerque en el museo. Acá está Liliana, Susana, a la tarde, que pueden recibir las donaciones. Solamente que pongan la referencia o que nos avisen, nosotros vamos a la casa a buscarlo. Porque tenemos muchas piezas muy interesantes en el museo y queremos aquilatarlo todos los años. Bien, bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y feliz cumpleaños, Vilma. Gracias. Para todos ustedes. Muchas, pero muchas felicidades. Mateo, Mateo.